así que has decidido comprar un auto y no sabes si te conviene uno nuevo o uno usado si tomas la decisión incorrecta puede que te arrepientas por mucho tiempo así que quédate hasta el final de este vídeo y te voy a explicar todo lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera primero que nada quiero pedirte que si no lo has hecho te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que pueden mejorar tus finanzas personales también dale un like al vídeo, esto en verdad ayuda con el algoritmo de YouTube para que le pueda llegar a más gente el día de hoy vamos a analizar qué es mejor, comprar un auto nuevo o uno usado lo primero que debes entender es que si el auto no te va a aportar ningún beneficio económico entonces es un pasivo, esto quiere decir que saca dinero de tu bolsillo ya que vas a tener que pagar gastos como el mantenimiento, la gasolina, el seguro o los impuestos entre otros vamos a analizar los puntos que debes tomar en cuenta para tomar la mejor decisión el primer factor que tienes que tomar en cuenta es la depreciación esto quiere decir que tu carro pierde valor sobre el tiempo si tú compras un carro nuevo, tan solo al momento de sacarlo de la agencia ya pierde alrededor de un 10% de su valor durante el primer año va a perder más o menos un 25% de su valor original es por eso que debes investigar cuál es la curva de depreciación de tu auto vamos a poner un ejemplo haciendo una comparación entre un auto nuevo y uno que ya tiene 5 años de uso de la misma marca y modelo el carro que vamos a tomar en cuenta va a ser uno de los más vendidos en latinoamérica este es el Versa de la Nissan dependiendo de qué tan equipado esté el auto va a ser el precio para este ejemplo vamos a asumir que un Versa de la Nissan nuevo tiene un costo de alrededor de 10 mil dólares en Google vas a buscar lo siguiente gráfica de depreciación Versa vamos a usar como referencia una página que se llama usedfirst.com y vas a ver una gráfica como la siguiente esta es la curva de depreciación y nos indica cuánto valor va a perder el auto sobre el tiempo si tú compras un auto nuevo hoy pagarías 10 mil dólares pero en un año con una depreciación del 23.51% tu coche solo valdría 7 mil 649 dólares es decir en un año ya perdiste 2 mil 351 dólares en 5 años el Versa ya perdió el 47% de su valor por lo que solo va a valer 5 mil 300 dólares el segundo factor que debes tomar en cuenta es que el costo de un auto ya sea nuevo o usado es muy alto por lo que es muy probable que tengas que recurrir al financiamiento para poder comprarlo y esto te va a generar intereses continuando con el ejemplo del Versa nuevo y el usado vamos a suponer que a ti te ofrecen sacar un carro financiado con un enganche del 10% a una tasa de interés del 10% anual por 5 años en base a una calculadora en línea obtenemos que tu pago mensual por el Versa nuevo es de 191 dólares por lo que tu costo total sería de 11 mil 473 dólares esto quiere decir que estarías pagando 1 mil 473 dólares de intereses para el Versa que ya tiene 5 años de uso el costo de la mensualidad a 5 años es de 101 dólares por lo que tu costo total sería de 6 mil 60 y los intereses que estarías pagando serían 760 el tercer factor que debes considerar es el costo por el mantenimiento supongamos que el carro lo piensas manejar unos 20 mil kilómetros al año y que para el Versa nuevo el costo por el mantenimiento es de 180 dólares al año o sea por 5 años 900 dólares para el Versa que ya tiene 5 años de uso el costo por el mantenimiento de un año sería el doble serían 360 y por 5 años esto nos daría 1800 esto es muy importante que lo tomes en cuenta sobre todo si vas a comprar un carro que ya tiene 10 o 20 años de antigüedad porque mientras más viejo más cosas le van a fallar y más vas a gastar en su mantenimiento el cuarto factor es el seguro de auto para esto hay diferentes consideraciones como el historial de manejo, la edad, el tipo de póliza y el valor del auto vamos a suponer que para el Versa nuevo el costo anual por el seguro son 600 dólares y para el Versa que ya tiene 5 años de antigüedad van a ser 450 dólares esto quiere decir que para el Versa nuevo en 5 años gastaríamos 3 mil dólares en el seguro y para el Versa que ya tiene 5 años de uso gastaríamos en 5 años 2 mil 250 dólares el quinto factor que debes tomar en cuenta es el rendimiento de la gasolina asumamos que manejas 20 mil kilómetros al año y que el rendimiento en el Versa nuevo es de 17 kilómetros por litro en el Versa de 5 años de antigüedad tienes un rendimiento de 15 kilómetros por litro también vamos a asumir que el precio de la gasolina es más o menos un dólar por litro entonces por el Versa nuevo gastarías al año 1,776 por lo que en 5 años gastarías 5,880 mientras que con el Versa que ya tiene 5 años de antigüedad gastarías en un año en gasolina 1,333 dólares lo que quiere decir que en 5 años serían 6,665 dólares ahora que tenemos estos datos vamos a hacer un resumen de cada carro para el Versa nuevo tenemos lo siguiente el precio es de 10 mil los intereses son 1,473 el mantenimiento es de 900 el seguro son 3 mil y la gasolina son 1,176 dólares entonces el costo total por 5 años de uso si compráramos el Versa nuevo sería de 16,549 dólares por otro lado si compráramos el Versa que ya tiene 5 años de uso el precio sería de 5,600 los intereses serían 760 y el mantenimiento sería 1,800 dólares del seguro serían 2,250 y de gasolina 1,333 por 5 años de uso entonces el costo total por un Versa que ya tenía 5 años de uso y usándolo otros 5 años sería de 11,443 dólares esto quiere decir que si te compraras un Versa que ya tiene 5 años de uso te ahorrarías 5,106 dólares o lo que es lo mismo que el 31% del costo original del carro hecho este análisis y en base a los resultados tienes suficiente información para poder tomar una decisión inteligente en mi opinión comprar un auto usado es la mejor opción solo asegúrate que no sea tan viejo que los sistemas de seguridad te puedan perjudicar que te puedas hacer daño a ti mismo o a alguien más ahí si te vas a meter en un gran problema que te puede llevar a la quiebra los carros más nuevos pueden traer sistemas de seguridad más sofisticados así que también es importante que tomes esto en cuenta a la hora de tomar tu decisión lo que yo te puedo platicar en mi experiencia personal es que yo hace algunos años decidí comprar un carro nuevo en la agencia esta ha sido de las peores decisiones financieras que he tomado en mi vida porque yo destinaba para el pago del carro y el seguro alrededor de un 20% de mis ingresos además de esto yo ya tenía otra deuda que también me consumía otro 20% de mis ingresos esto quiere decir que solo vivía con el 60% de lo que ganaba a los dos años de tener el carro me mudé a Estados Unidos y por las regulaciones de seguridad que tienen en este país no me fue posible traerme el carro lo tuve que dejar en México y lo peor de todo es que seguía pagándolo y también estaba pagando el seguro mientras el carro solo estaba guardado en una cochera después de algunos meses logré venderlo y en total perdí alrededor de unos 8 mil dólares si 8 mil dólares por la depreciación y los intereses que ya había pagado nomás me acuerdo y me enojo me enojo pero bueno aprende de mis errores no vayas a cometer el mismo ya quedó en el pasado y créeme que no lo vuelvo a hacer mi recomendación es que independientemente de si vas a comprar uno nuevo o uno usado no destines más del 10% de tus ingresos al pago de la mensualidad y no lo saques a más de 5 años si no puedes cumplir con estos criterios entonces debes buscar un carro más económico hoy aprendiste todo lo que necesitas saber para poder decidir entre comprar un carro nuevo y uno usado quiero que me digas en los comentarios si consideras algún otro factor que hizo falta mencionar en este video y que harías tú en esta situación comprarías un carro nuevo o uno usado déjamelo en los comentarios si te gustó el video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un video todos los lunes y viernes también sígueme en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera esto es todo por hoy hasta la próxima